Sin duda en la actualidad, muchos de los aparatos electrónicos que utilizamos día a día disponen de una batería para funcionar, la gran mayoría son de iones de litio o polímero de litio. En algunas ocasiones podemos decidir cuál utilizar en base al tipo de batería que viene por defecto, como puede ser en un dispositivo móvil. La elección entre baterías de ion de litio, LION, y baterías de polímero de litio, LIPO, depende de las necesidades específicas y las aplicaciones. Ambos tipos de baterías tienen sus propias ventajas y desventajas. Batería de ion de litio, LION, 1. Mayor densidad de energía, las baterías LEON suelen tener una mayor densidad de energía en comparación con las baterías LIPO. Esto significa que pueden proporcionar más energía en un paquete de batería de tamaño similar. 2. Ciclo de vida, las baterías LEON tienden a tener una vida útil más larga en términos de ciclos de carga y descarga. Esto significa que pueden durar más tiempo antes de que necesiten ser reemplazadas. 3. Amplia disponibilidad, las baterías LEON son ampliamente utilizadas en una variedad de dispositivos, lo que significa que son más fáciles de encontrar y reemplazar. Batería de polímero de litio, LIPO, 1. Flexibilidad en forma y tamaño, las baterías LIPO son más flexibles en términos de forma y tamaño, lo que las hace ideales para dispositivos delgados y compactos. 2. Pueden ser moldeadas en formas personalizadas para adaptarse a diseños específicos. 2. Menos peso, las baterías LIPO tienden a ser más ligeras que las baterías LEON, lo que las hace adecuadas para dispositivos portátiles y drones, donde el peso es una consideración importante. 3. Menor riesgo de explosión, si bien ambos tipos de baterías pueden ser seguros y se manejan adecuadamente, en general, las baterías LIPO tienen un riesgo ligeramente menor de explosión o fuga en caso de daño. En resumen, la elección entre LION y LIPO depende de las necesidades específicas de tu aplicación. Si buscas mayor densidad de energía y durabilidad, las baterías LION son una buena opción. Si necesitas flexibilidad en términos de forma y peso ligero, las baterías LIPO pueden ser más adecuadas. En última instancia, la elección dependerá de las consideraciones de diseño y rendimiento de tu dispositivo. Gracias por ver este video. Espero te haya gustado y te suscribas. Lo recomiendes si nos regales un me gusta y también, por favor déjanos tu comentario para conocer tu opinión. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!